Bueno, en realidad es un cambio bastante importante porque en realidad nos afecta a todos, digamos. En este caso, toda la planta docente está dispuesta a trabajar desde WhatsApp, buscando correos electrónicos. Pero lo más viable en este caso es a través de este medio, ¿no?, de WhatsApp. De todas maneras, la comunicación se ha logrado en 95% más o menos. Y hay otros casos en que los niños no tienen acceso a Internet, como tampoco tienen sus celulares en condición, o bien se les complica cómo comunicarse. Entonces los docentes en este caso dejan copias para retirar en una librería con avisos de otros modos, o bien se le alcanzan a su domicilio. Hoy hay muy pocos niños que están en esta situación. La idea es justamente promover y hacer que todos los niños tengan accesibilidad a las actividades que puedan hacer, ya sea si no tienen medios de comunicación, que lo puedan hacer a través de otras vías. Sí, así es lo que están haciendo a los docentes. Ellos hacen de que creen las actividades y sigan aprendiendo a los niños de lo más completo posible. Por eso hacen, en algunos casos, si quieren hasta el domicilio alcanzarles las copias, y en otros no, en otros dejan propias en la librería, acuerdan de ese modo. Bueno, pero igualmente lo más importante de todo esto es que llegan a los domicilios, que los niños tienen el alcance de los contenidos, las actividades que se les está proponiendo, y a su vez pueden tener ellos, los docentes, la revolución de los niños. Eso también es muy importante en este caso, porque sabemos hacia dónde vamos. Quería consultarle acerca del trabajo que hacen los docentes para con los niños, como estuvo mencionando recién, y cómo los niños, nota usted, están trabajando. Si se encuentran, aunque no estén yendo a la escuela, entusiasmados con algunas actividades, o si la cuarentena y el hecho de no estar yendo al establecimiento educativo dificulta aún más el aprendizaje o las ganas que ellos tienen de hacer las actividades. ¿Cómo ha notado esta evolución por ahí en los niños? Bueno, la mayoría de las docentes me comentan que incluso me muestran el trabajo de los niños, donde hay entusiasmo a través de los videos, a través de las fotos que sacan de sus trabajitos, y ellas le hacen la revolución. Y muy agradecida también por el acompañamiento de las familias, el trabajo con las familias. Digamos, como que hay entusiasmo, y los chicos expresan eso, quieren volver a clase. Digamos, valoramos mucho el acompañamiento a la salud, incluso no hay un horario estipulado, sino que se busca que cada uno lo haga como pueda, en un horario flexible. Lo valioso de todo esto es que estamos aprendiendo todos juntos. Justamente lo que propone este tipo de trabajo es un trabajo en equipo, ¿no? En donde la familia aporta un grano de arena bastante importante, si se quiere. ¿Por qué muchos papás han tenido que oficiar en algún punto también una parte de maestros en casa, explicando tal vez actividades que han enviado sus propios profesores? Sí, coordinadores serían, ¿no? Sí, sí, es fundamental el acompañamiento de ellos, eso lo remarco, porque, bueno, el aprender juntos con la familia es muy valioso también. No el hecho de que el padre solamente está con el niño, sino que el niño recibe las explicaciones, en el otro momento particular que le entrega la familia a su hijo, eso es muy valioso. Bueno, por ahí el tema de los conceptos, actividades que no se entienden, que no se comprenden, que es algo lógico, bueno, para eso estuvo los medios de WhatsApp, donde interrogaban, preguntaban cómo se hacía o que no se entendía, y hubo devoluciones, bueno, esa forma de comunicarnos es muy valiosa, muy valiosa, porque, bueno, si no entendemos, preguntamos y volvemos a explicar, y eso hace a la enseñanza, ¿no?, de darnos los tiempos, o sea que es un tiempo diferente, bueno, nutrirnos en esto, de explicarnos y saber que a veces somos claros, a veces no, y, bueno, es un ida y vuelta muy valioso. Exactamente. Graciela, quería consultarle por último, si bien aún no se sabe, pero la vuelta a la escuela, al edificio educativo, va a ser una de las últimas actividades, si se quiere, que se van a liberar, o que se va a poder realizar, ¿tienen idea aproximadamente? ¿Se habla ya de algún mes estimativo, de la vuelta a clases? No, no, por el momento... Por el momento ya es algo que no se sabe. No, no tenemos, no tenemos. Es más, nos están acercando cuadernillos para trabajar, digamos, para completar la actividad, y, bueno, eso a nivel nacional, pero después estamos esperando a nivel provincia, que fundamentalmente es para reforzar un poco la disponibilidad comunicativa, digamos, con los niños. Pero, bueno, esto la idea es de seguir trabajando más en casa. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y por todos los detalles que nos estuvo brindando acerca de cómo están llevando adelante este trabajo en cuarentena. Sí, muchas gracias a ustedes y, bueno, valoramos el trabajo de todos, de los docentes y de las familias, que es una forma de seguir aprendiendo y despacio, despacio y no con tantas actividades, ¿no? Sí, muy agradecida a ustedes. Gracias.